muy buenas un día más estoy aquí haciendo mi vídeo estoy aquí en la área de concord california y representó la compañía de temas pide vivir y somos una compañía mayorista y estoy aquí en la área de california vamos a esperar a ver quién se nos conecta el día de hoy compartir vamos a ver ayer no lo hice porque en dado un evento de la compañía estábamos en alameda y fuimos a dar una vuelta así al área de la bella que es san francisco por eso no puede estar en mi vídeo pero aquí estoy el día de hoy vamos a ver quién se nos conecta hoy día es el día de nuestra rifa si vamos a ver quién se conecta si vamos a no saben a nadie aventura cómo estás mi niña gracias por conectarte aquí estamos con mucho calor estoy mirando si puedo conectar este porque está haciendo calor espero que lo pueda conectar o no también se lo puedo conectar yo aquí tengo mi amor sí con mucho calor aquí ya tengo mi bueno está chiquitico no pero lo tengo aquí se personal qué rico aquí lo tengo angélica lópez gracias por conectarte cómo estás aquí estoy con mucho calor aquí tengo mi fe ay 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 no qué feo esos calores no a maría un edad cómo estás gracias por compartir hola 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 hol gracias por compartir voy a desde ayer que estaba en el mar tenía mis esas alergias lo que yo sufro que yo les digo como voy a tomar mi tengo un poquitico de dolor también de cabeza última no me he sentido bien no pero me tomé mi retomando mi vitamina c muy recto recibí está fuerte porque este es el cóctel de cvd que tenemos esto me da una energía está más bueno aquí estamos aquí estamos vamos a enfocar un poquito más allá estamos el día de hoy vamos a ver quién más se nos conecta más ratito vamos a tener nuestra rifa está buscando mi agua el cvd qué calor tengo ya tomaron agüita porque el calor estaba en rango aquí estamos vamos a ver vamos a empezar con los o hacer ya los números Ok, hoy día les voy a dar Les voy a regalar El Angel Face Makeup Esto tiene que ser un poquitico Porque está bien Concentrado Es un poquitico No se van a poner mucho Si usan las cositas para el maquillaje Poquitico Porque está bien concentrado Voy a poner los nombres de las personas Voy a poner mi cartelita aquí en este Ay, miren mi pelo ahora Tengo esos días que mi pelo está Bien Ingobernable Es que me lo amarré con una cosa Y cuando lo tuve amarrado Y cuando me lo suelto Se me pone bien Ingobernable Ok, Oli Luna Gracias por compartir Y por los corazoncitos Que Dios la bendiga Es viernes Y el cuerpo lo sabe Verdad Oli Luna Albertina García ¿Cómo estás? Espero que se encuentre bien Y su hija ¿Cómo está? Ayer andamos en San Francisco Un evento de Eternas Beauty Beauty Wow Estuvo bien bonito En el barco Mucha gente se estaba mareando Que no estaba acostumbrada Pero Estuvo bien bonito Ver compañeras Verdad Que están en Facebook Y verlas así en persona Personas que venden En las pulgas Que conozco muchos Que son muy buenas Vendedoras Que son de Eternas Beauty Beauty También Hay unas cuantas personas Ahí que también Que conozco Siempre es bonito Ver a nuestras compañeras ¿No? Ok Entonces vamos a ver acá Tengo a Graciela Mejía ¿Cómo está? Gracias por compartir Aquí ya tengo Su bote Boletito Y ya me vino Mi ¿Cómo se llama? Una ruleta Para hacer juegos Y sorpresas Y rifas ¿Verdad? Voy a tener rifas Que voy a estar vendiendo Son las personas Que se lo gane Y tengo la ruleta Y vamos a jugar Eso va a ser Para la otra semana ¿Verdad? Voy a estar rifando Cremas de CBD Voy a tener los boletos Y aquí voy a ponerle Y aquí voy a ponerle su boletito Con su nombre María Moreno Aquí estamos Verónica Reyes Gracias por compartir Que Dios la bendiga Aquí estamos Verónica Reyes Verónica Reyes Aquí la tengo Aquí la tengo Aquí la tengo Gracias por compartir Que Dios la bendiga Ya le puse su boletito ahí ¿Verdad? Y el día de hoy Les voy a regalar Una Angel Face Este es a maquillaje Pero se tienen que poner Bien poquitico Porque está bien concentrada Si usan las esponjitas Para echarse su maquillajito Su maquillaje Échense poquitico Y se la van regando ¿Verdad? Si se ponen su make up Bien despacito Angélica López García ¿Cómo está? Gracias por compartir Y estar ahí Maura Ramírez Gracias Ramírez Ramírez Aquí está Maura Ramírez Gracias por las rositas Que Dios la bendiga Tania Ramírez ¿Cómo está? Gracias por compartir Aquí está su boletito Me falta Teresa Angélica López Me falta su boletito Aquí le va Angélica López García Aquí está su boletito Gracias por compartir Tania Ya la tengo Verónica Reyes Ya la tengo Vamos a ver Verónica Reyes Ya la tengo Maura Ramírez María Moreno Angélica López Nadia Ventura Oli Luna Tania Ramírez Vero González Graciela Mejía Albertina García Juanita López Juanita López Vamos a ver Quién más Quién está ahí Nadia Ya la tengo Graciela Ok Vamos a ver Quién más Se me conecta Nadia Ya te tengo Nadia Ya usaste Esta que te mandé Esta la puedes usar Con la Dos cucharadas Y mézclalo Con la mitad De la polleta Que te mandé Mézclala Y déjatela Por ejemplo Por el sábado O el día Que tú quieras Te pones Un plastiquito En tu cabeza Y hazte masajes Y póntela Porque a muchas personas Se las he dado Pero no la usan Esta es para Reparar tu pelo Para que te crezca También Y la ampolleta Esto se refuerza Tu cabello Eso no es el champú Y el condicion Las personas Que tienen la ampolleta Agarren Dos cucharas O tres cucharitas De esto Lo mezclan La persona Que no tenga Mucho pelo Usen La mitad De la ampolleta Se la ponen En todo el pelo ¿Verdad? Todo Así Se hacen sus masajes Se lo recogen Y se hacen Un Así ¿No? Como yo me lo hago Se hacen su moño ¿Verdad? Se hacen? Se lo hacen Se lo dejan Por 20 25 minutos Ya cuando van al baño Nomás se lo lavan Y ya Y van a ver Como les repara Su pelo Se los deja Brillosito Y suavecito Yo lo tengo que hacer Este weekend También Yo el domingo O el sábado Me lo voy a hacer A la La mitad De la ampolleta Yo me la pongo toda Porque tengo bastante pelo ¿No? Pero las personas Que tienen el pelo Un poquito bajo Pónganse la mitad Agarren de esta Dos cucharaditas O tres Se hacen sus masajitos En todo O agarren Un algo así Un peine Se la van poniendo Por atrás Se lo dejan Por una media hora Se lo pueden dejar Pueden estar limpiando la casa O lo que van a hacer Lo que tengan que hacer Si tienen Lo que tengan que hacer Si meditan O lo que quieran Porque ustedes saben Que se va el tiempo En la casa ¿No? Ustedes háganlo Hagan su mascarilla Las personas Que tienen su crema En mascarilla Póngansela Los fin de semana También son para nosotros ¿No? Yo empiezo desde el viernes Ya fui a hacer mis pies Mi pati cure ¿Verdad? Este voy a hacer mi pelo Porque si se me Ya cuando lo siento Ingobernable ¿No? Que así se me Eso ya necesito Una alisadita ¿No? Eso ya Ya voy a echarme Mi crema Reparadora Que yo la uso Todos los días Esta crema A mi me duró Desde que estoy Con la compañía Ya tengo Seis meses Siete Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Seis meses Septiembre Voy a tener Siete meses Ahí está Nomás agarren Con su dedito Después del baño O el pelo seco Yo siempre Me lavo Cuando salgo Del baño Yo todos los días Me lavo mi pelo Entonces Ustedes Cuando hagan Su tratamiento Las personas Que les he mandado No han hecho Su tratamiento Todavía No solo El champú No hubieras Nadia Cómo Te va a crecer Tu pelo Ponte Tu ampolleta Y esto Déjatelo La mitad De la ampolleta Por media hora Después te lavas Tu cabeza No necesitas Ni echarte Ni el champú Y vas a ver Qué bonito Te va a quedar Tu pelo Una suavidad Tú Te lo puedes echar En tres partes Si gustas También Nadia Porque tú tienes Tu pelo bajo ¿Verdad? Échatelo Y vas a ver La fuerza Que barra tu pelo Y el brillo Bien bonito Bien sedoso Pero usa esta Esta es la reparadora De pelo Mucha gente Pues la dejan ahí ¿Verdad? No la usan Yo Cuando compran El champú Muchas veces Se los regalos Se los mando A las personas Pero usen Su crema Porque si Sus productos No les usan No les va a hacer Efecto Aquí está La ampolleta Y esta Aquí el día de hoy Tengo nuestras Cremas reductoras Que esta es La Triple Action Triple Action No Esta es La Triple Action Plus Para hacer ejercicio Ustedes se la pueden poner Yo a esta Oh esta está bien caliente Otra vez sentí Que el estómago Me dejó calentar Este no se eche mucho Porque si caliente A mi me duró mucho El calentamiento En el estómago Si es verdad Usted échese un poquitico De esto Se la Se la masajea ¿Verdad? En las partes Más del estómago Pónganse plástico Y usted va a ver Triple Action Triple Action Que esta buenísima Todas son nuestras Cremas reductoras Ahí están Yo las tengo Si alguien gusta Mándeme un mensaje La gente que hace ejercicio En los jeans Esto esta buenísimo If you go to the gym And work out Ahí esta Pónganse su faja Que tengo que buscar La mía también Aquí vamos a ver Quien más ¿No te mandé tu ampolleta? Solo te mandé Ah bueno Si porque solo te mandé Te regalé La de esa Porque la ampolleta Cuesta 30 pesos Solo No te mandé Porque yo le mandé La ampolleta En el especial de mayo A las mamás Si es verdad Le mandé la ampolleta Y todo eso No sé Estuvo bueno Esa oferta Porque fueron Bastantes cosas Que les mandé Son los especiales Que tuve para el día Las madres Pero si Esta con la ampolleta También A las personas Para el día Las madres Que yo hice Esto Pero aún esta Nadie Tú te la puedes poner Esta siempre Póntela Porque esta La reparadora De pelo Esta Usala Maséjate con esta Y pon De la que vieras A mí No se me enreda El pelo Con esta Esta está buenísima Para tu otra orden Te voy a mandar Una ampolleta Oíste Te mandé La agua Nano Esta vez O la otra Te mando La ampolleta Te la voy A Ahí Me la recuerdo Para cuando la tengas Así como te dijo A ti A la mitad Te la pones Ok Hola Tania ¿Cómo estás? Verónica Herrera Marilin Herrera O Verónica Yo no sé A mí me Me confunde Eso Sí María Carrillo ¿Cómo está? Gracias Por conectarse Sí Bien bonito Te deja el pelo ¿Verdad? Yo pues le digo A las personas Que si tienen Sus productos Pues úsalos Porque muchas veces Los tenemos ahí Y no los usamos ¿No? Hay que usar Hay que poner No pellas ¿No? Hay que dar tiempo Yo me fui a hacer Mi party cure Hoy día Me hice mi mascarilla Mañana me pongo Mi otra mascarilla Y hay que cuidarnos Y querernos Porque imagínate Tú vas a un lugar En los salones de belleza Cuando te vas a cortar Tu pelo Te echan tu champú Y te queda tan suavecito Tan bueno Pero ¿Cuánto te cobran? ¿Verdad? Si usted ya tiene Sus cosas ahí Échale Marta Chávez ¿Cómo estás? Bendiciones Les gracias Vamos a ver Que como les fue Ahora En el evento Que tenían Pues yo tuve que trabajar No pude ir Pero ahí me pasan Las notas Compañeras Y mi camisa ¿Verdad? Porque me mandaron Mi camisa Estos eventos Siempre te regalan Algo eterna No somos normales Pero tuvimos Un evento Buenísimo ayer Que vi a todas Las compañeras Que hacen Facebook Estuvimos con Mis compañeras Con Marta Chávez Con su esposo Estuvimos con A Lily Pasamos muy bien Comimos bien rico Algunas personas Nos mareamos Ahí en el barco Pero La pasamos bien Que es lo importante ¿No? Pasarla un poquito Bien Todo este trabajo Pero si Conocimos mucha gente ¿Verdad? Que están ahí Que hacen su Facebook Alive Es bien bonito Conocer a las personas En persona ¿No? La pasamos bien Hasta las 10 ¿No? Y me estuvimos ahí Pero Hubo otro evento El día Que pues yo no pude ir ¿No? Pero Sé que mis compañeras Me van a pasar ahí Las notas Como en el colegio ¿No? No copiar Pero las notas Espero Pero ahí estamos Si hay que prepararnos Para el próximo Es verdad Espero que algún día Pues nosotros Nos unamos Y hagamos la fuerza Y la unidad Y hacer uno bueno Nosotros aquí ¿No? En nuestra área Y ya Estamos viendo Todas las cosas Que te están haciendo Para aprender ¿No? Y hacer mejor las cosas Pero si Estuvo bueno Y Estuvo bueno Esta paseadita ¿No? En la En la bahía Exacto Hay que hacer otro Si Dios quiere Araceli Guerrero ¿Cómo está? Gracias por conectarte Aquí le voy a poner Su número Para Su nombre Perdón Para la rifa De hoy ¿No? Que voy a rifar Un Angel Face Makeup Araceli No sé si No sé si tienen Lo hago Tengo nuestros Fiat O lo demás Para personas Que hagan sus compras En sus compras De sus CBD Yo les regalo Su Botecito ¿Verdad? Para que sea más fácil Cuenta las gotas Así Yo por la compra De los CBD Yo les regalo Su gotero Tengo agua de CBD Si la gente Quiere también Tengo a 5 dólares La botellita Y esa botellita Pues es La gente dice Si es cara Pero tiene muchos beneficios Esa agua no es normal Eterna No somos normales Esa agua Tenemos más de 80 minerales Esa agua Está buenísima Yo es la que me tomo Y verdad Estoy empezando Con mis alergias ¿Verdad? Pero tica Ya me Tomé mi aceite Me está curando bastante Estaba más peor De esa Flema Que a mi me sale ¿No? Tomo mi vitamina C Yo todos los días Me la tomo Mi Omega También Del pescado Que pues Tienes que comer Porque esa Si la repites Ese Se siente Ese sabor ¿No? En tu Cuando repites Eso Pero Aquí tenemos Nuestras cremas reductoras Para esas personas Que están haciendo ejercicio Pero esta Si no se pongan mucho Porque la otra vez Yo me puse mucho Y si Tuve mi pancita calentita Por mucho tiempo Y si arde Aquí estamos Está buenísima Tenemos la Lipo 3 Action Plus Aquí está So El día de hoy Les voy a regalar Una de estas ¿Verdad? Les trato de algo Diferente La semana pasada Les di una Árnica Se la mandé A la personita No sé La personita Que ganó Gracias Verónica González Por compartir Aquí tengo Su nombre Vero González Tengo Yo sé que tengo Dos Verónica Ramírez Vero González Aquí la tengo Gracias por compartir Se los agradezco Aquí estamos Verdad Graciela Mejía ¿Cómo está? Quiero ver Si tengo Graciela Graciela Vamos a ver Graciela Mejía Sí Aquí la tengo Aquí voy a poner Todas las personas ¿A qué número Quieren Que haga Mi rifa ¿A qué número Que haga Mi rifa? ¿A qué número Quieren Tengo la gente Lastimada Porque ayer Que estábamos En el evento Nos mintieron Nos engañaron Estamos gritando Bastante Y la voz Se me La garganta Se me lastimó Por estar De ahí Gritando Eterna Eterna Sí Se puede Oli Luna Gracias Marilín Herrera ¿Cómo están? Voy a ponerle Su nombrecito Aquí ¿A qué número Quieren Que hay Rife Marilín Herrera Solo otra semana Voy a tener Rifas A 5 dólares Es que sí Apóyennos ¿Ok? Porque nosotros Siempre mandamos Nuestros regalitos Con 5 pesos Voy a estar Rifando A Un aceite Voy a tener Diferentes Rifas Pero El boleto Va a estar 5 dólares Vamos a ver Desde el lunes Voy a empezar Con mi rifa Voy a hacer Una o dos Rifas A la semana Si ustedes Me pueden apoyar Ahí Y también Ustedes Se van a ganar Un buen regalo So Ahí estamos Vamos a ver Quienes Quienes Se apuntan Ahí ¿Verdad? Aquí está Ya le tengo Su Voy a hacer El número 6 Eloisa ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tiempo de no Verla Eloisa Eloisa Adriana Castañeda Compartido Muchas gracias Adriana Castañeda Aquí Pongo Su Dese Quiero Ver Eloisa Ya le voy a poner Pues Aquí ya la puse Eloisa Gracias Por compartir So Yo voy a hacer Mi rifa So Si alguien Se me conecta Ya Ya No van a poder So Voy a hacer Mi rifa Ahorita Angélica López Ok A 6 Ya dijo Ahí lo hago A las 6 El número 6 Ya voy a empezar Ahorita Voy a tener Unas especiales Para el sábado Para este Long weekend Mañana A ver si hago Un videjito Ahí Se los pongo Listo Gracias Por compartir So Vamos a empezar Ya la rifa Día de hoy Verdad No los quiero Aburrir mucho Y ya saben Voy a tener Mis rifas Voy a tener Buenos especiales Apúntense Ahí Nosotros Les mandamos Sus regalitos Apóyennos Ahí Y ustedes Van a tener Buenos Regalos Y creo Que muchas Personas Ya saben Nuestros productos Saben Que están Buenos Verdad Vamos a ver Ok Al 6 Lo estoy Que se Revuelvan Bien Ok El número Uno Albertina García Se va Oli Luna Se va Son dos Nadia Aventura Se va Tres Mari Yunidel Se va Son cuatro Angélica López García Se va Son dos Dos Cuatro Cinco Ahí viene El ganador Verónica Reyes Verónica Reyes Ganó Son dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Verónica No sé Si ya tengo Su dirección Claro Que sí Usted ganó Verónica Reyes Aquí está Para que vean Que sí Ok Mándeme Su dirección No sé Si ya la tengo Si no me la puede Mandar Por favor Vamos a ver Si la tengo Y ya saben Las personas Que me recomienden A alguien Les voy a dar Un CBD Pero me tienen Que recomendar Y decirme ¿Sabe qué? Esta persona Me recomendó Si las personas Que están aquí Que siempre Están compartiendo Y esto Y nos conocen ¿Verdad? La persona Que a mí Me recomiende A alguien Yo le voy a regalar Un regalo De mi parte Y usted sabe Que nosotros Regalamos Buenas cosas ¿Verdad? Buenas productos So Ya saben Pónganse el chile ¿Verdad? Dicen So Verónica Reyes Vamos a ver Si tengo su dirección ¿Verdad? 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 Verónica Reyes Y aquí la tengo, ya usted ya ha ganado Usted es el Ok, por messenger Porque aquí la tengo, no lo voy a decir en público Gracias Dorita, prima, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi niña? No me ha contestado Dile que me llaman por teléfono A ver, a hablar con ustedes Dorita, las quiero mucho Que se me cuiden, a Verónica Yo le voy a mandar su regalito, ok, si Dios quiere Ah, ya tengo los envelopes Gracias, ya tengo su dirección Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga Y nos vemos, si Dios quiere Y ya voy a estar con mi rifa, si ustedes me quieren apoyar Las personas, ¿verdad? Que están siempre compartiendo Voy a tener mi rifa 5 pesos Si quieren apoyarnos, apóyenos ¿Verdad? So aquí estamos Que Dios los bendiga y tengan un día Muy excelente Hasta mañana Bye, chao Mi número es el 925-522-6143 Estoy aquí en el área de Concord Aquí tengo mis productos Si alguien quiere Con mucho gusto me pueden mandar mensaje Que se cuiden Chao Sonido de la Igna